Un dado requerimiento de presión preventiva es solicitado por el Ministerio Público. La defensa de uno de los menores dice que existió la violación. ¿Hasta el momento qué es lo que se ha comprobado? Creo que ya se los he referido anteriormente. Se trata de un procedimiento reservado. El Ministerio Público no puede darles mucha información de qué es lo que se ha actuado. A manera genérica, hacerles conocer que existen posiciones que se pueden plantear alternativamente a futuro. Sin embargo, es necesario realizar la corroboración con la investigación del caso. Por ahora, los elementos de convicción que me dice que el Ministerio Público ha valorado, digamos que sustentaban fundadamente la existencia de tocamientos individuos agravados. La tesis se plantea hasta este momento de esa manera. Ello no implica que a futuro se pueda plantear una tesis alternativa, incluir otro delito, ya que nos encontramos ante los mismos hechos, hechos que ya han sido atribuidos. Como le digo, eso ya forma parte de la investigación preparatólica. ¿Qué pena se va a solicitar para este sujeto, doctor? Eso se lo realiza en la etapa correspondiente, en la etapa intermedia. Bueno, si es que hubiera mérito de emitir aclipación, obviamente ya en ese momento se determina que se va a requerirse al Poder Judicial. En este momento no les puedo indicar ello, porque depende mucho de la investigación. Mientras, se ha dictado una presión preventiva por el plazo máximo que es de nueve meses, que es el plazo que el Ministerio Público tiene para culminar su investigación. ¿Se van a aceptar más denuncias de parte de los padres de familia, de otras víctimas? No, la autoridad no se puede negar a recibir ninguna denuncia. Obviamente, si hay más niños afectados, pueden denunciar y obviamente la investigación se puede ampliar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!